El mundo necesita de nosotros. Aún hay muchas personas que no han escuchado que en Jesús hay eterna salvación. En Hechos 13, 47 dice, Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Muchas veces el temor no lo tiene para cumplir con su palabra, pero cuando entregamos todo ese temor a Dios, Él hace cosas increíbles con nuestras vidas. En nosotros está la decisión de dar un paso de fe y movernos con la autoridad que nos fue dada para compartir el mensaje de salvación a todas las naciones. Te invito a participar activamente en las misiones, dejar a un lado el temor, levantarte y salir a compartir de Jesús. Somos la luz del mundo y aunque a nuestro alrededor haya tinieblas, la luz que Jesús puso en nosotros brillará hasta los confines de la tierra.